La historia comienza con nuestro prota, Nice, un tipo bastante despistado pero muy fachero, el cual intentaba sacar algo de dinero del banco, aunque la cantidad que este necesitaba era demasiado pequeña para hacerlo. Pero como se los dije, era bastante despistado, ya que el banco en el que se encontraba estaba siendo atacado por unos asaltantes, pero eso para él no representaba un problema, porque cuando la policía llegó al lugar, el tipo ya se había encargado por su cuenta de prácticamente todos los atacantes, el problema era que nadie supo cómo lo hizo. Y sí, así comienza este anime, así que si te enteras de la historia de este chico, quédate, ponte cómodo y trae las palomitas, porque hoy te resumo, Hamatora. Bueno, luego de esto nos revelan que Nice era en realidad el líder de un grupo de detectives, pero uno de una reputación bastante cuestionable, ya que incluso sus oficinas se encontraban en un pequeño bar. Es más, lo único para lo que les alcanzaba era para rentar una mesa en la que tenían a los clientes. Nice prácticamente estaba en la quiebra, y lo poco que ganaba se lo daba absolutamente todo a la chica que estaba bajo su custodia. Pero eso no es lo importante, ya que en ese lugar nos presentan al resto del equipo de detectives, entre ellos Birday, un chico alegre que continuamente se burlaba del prota por la pobreza en la que se encontraba. También conocemos a Ratio, el más serio y sensato del equipo, además de Hajime, la cual al parecer estaba bajo el cuidado de nuestro prota. Y no nos olvidemos de Koneko, la encargada de buscar trabajos para el equipo. Y por último Murasaki, el compañero del prota, y mi personaje favorito. Pero bueno, Koneko les informó que habían llegado dos nuevas solicitudes para ellos. La primera era de encontrar a la persona que había estado capturando universitarias en los últimos días. Y la otra era de escoltar y proteger una caja fuerte. Obviamente por esta última el pago era 10 veces mejor que por el de las universitarias. Sin embargo Nice se cantó por este último, mientras que Murasaki por el de mayor paga. Ahora ya sabemos la razón de la pobreza del chico. Luego de esto, Nice intentó conseguir información a manos de un contrabandista. Obviamente esa estrategia no sirvió de nada, ya que quiso comprar la información con 30 centavos. Aunque para su fortuna, ante él apareció Art, un buen amigo del prota, y que al parecer trabajaba para la policía, y gracias al cual pudo obtener la información que estaba buscando. Descubriendo que la razón por la que estaban capturando chicas era para obtener una determinada información. Y al saber esto, el tipo, que era un genio, recordó como una chica había pedido sus servicios como guardaespaldas. Y que quizá ella era la siguiente víctima. Obviamente tenía razón, ya que mientras Birday y Ratio cuidaban a la chica, fueron atacados por un tipo con habilidades especiales. Ya que sí, en este mundo un pequeño porcentaje de personas nace con habilidades especiales, y gracias a eso fue capaz de obtener la información que estaba buscando. Aunque él no era el único con habilidades especiales, ya que Birday tenía el poder de controlar la electricidad. Lastimosamente, a pesar de eso, el atacante logró escapar. Pero eso no es lo importante aquí. Lo importante es que el genio de Nice ya había descubierto todo, y atado todos los cabos sueltos. Esto porque al parecer todos estaban trabajando en el mismo caso, ya que resulta que las chicas que habían sido capturadas, habían sido amantes del dueño de la caja fuerte que Murasaki estaba protegiendo. Era por esto que los tipos estaban en busca de la que supiera cuál era la contraseña, y ahora que la tenían, seguramente atacarían a Murasaki. Por supuesto, tenían razón, ya que los asaltantes intentaron robar la caja fuerte, aunque no se esperaban toparse con un monstruo. Sí, Murasaki también tenía habilidades especiales, y una de las más fuertes, con la que el atacante que controlaba la gravedad apenas podía rivalizar, y además en el lugar también apareció Nice. Y no revelan que las personas con habilidades especiales son llamadas Minimum Holders. Obviamente el tipo, al verse rodeado, intentó convencerlos de repartir el botín, pero Nice lo destrozó con un solo golpe, y ni siquiera le dio tiempo de reaccionar. Sí, su poder era la super velocidad que podía utilizar al escuchar música, diciéndole que ellos dos eran el dúo de Hamatora. Mientras tanto Birday y Ratio se encargaron de liberar a las chicas, que se encontraban cautivas en manos de los ladrones. Y nos revelan que el poder de Ratio es el poder de ver los puntos de habilidad de las personas, y utilizando una especie de prótesis, fácilmente acababa con sus enemigos. Pero bueno, por otra parte, los policías como siempre, estaban impresionados con las habilidades de Hamatora, y se preguntaban si debían advertirles que se cuidaran. Porque al parecer, en la ciudad había aparecido una Sizing en serie, que estaba cazando a todos los Minimum Holder. Pero bueno, dejemos de su lado, ya que luego de esto, un par de estudiantes llegaron a la agencia de Nice, en busca de contratar sus servicios, para que estos encontraran a su profesor. El cual, hace tres días, había desaparecido sin dejar ni rastro, y la policía no había querido intervenir, porque el periodo que llevaba desaparecido era demasiado corto. Obviamente, Murasaki no quería tomar parte en esa misión, porque el pago era demasiado bajo. Pero como siempre, Nice, pasándose de buena gente, decidió tomarlo. Sin saber que eso, estaba relacionado con la caza de personas con habilidades especiales. Y bueno, luego de aceptar la misión, Nice y Murasaki se infiltraron en la academia de los chicos, claro, encubiertos, aunque estando ahí, no pudieron encontrar nada relevante, a excepción de una especie de red social, donde las personas solían difundir información privada de otros alumnos. Además de descubrir que la razón por la que el chico estaba tan apegado a su profesor, era porque este anteriormente había sido acosado por varios tipos, y la única persona que lo había ayudado a salir de ese hoyo había sido el profesor. Lastimosamente, horas después, Nice fue informado por parte de Art, que el tipo que estaban buscando había sido encontrado, aunque claro, sin vida, además de que su cerebro había sido robado. Uff, perturbador, ¿no gente? Por cierto, dicho tipo también había sido un Minimum Holder, por lo que a Art no le quedó de otra más que revelarle a Nice y a Murasaki la información del caso, sobre cómo hace tiempo varios Minimums habían perdido la vida, y a todos les había robado su cerebro. Pero bueno, la policía, que continuó investigando el caso de los ataques a Minimum Holders, descubrieron que varios tipos que habían sido capturados últimamente, y que también poseían habilidades especiales, no habían nacido con dichos dones. Es decir, eran Minimums Holders no natos. Lo aterrador de esto, era que la única forma de obtener las habilidades sin nacer con ellas, era con el cerebro de un Holder nato. Ahora, conocemos la causa de los recientes ataques. Y luego de esto, al día siguiente, una nueva cliente había llegado a Hamatora, la cual era una especie de ministra que quería contratar los servicios de los chicos, para que estos consiguieran información acerca de la Academia Faculta, una especie de institución que se encargaba de desarrollar las habilidades de los chicos que nacían con algún poder en especial, y todos los que se graduaban de dicha institución tenían asegurado un futuro brillante en la sociedad. La ministra necesitaba información con la cual desprestigiara esa organización, ya que no estaba conforme con que algunos niños nacieran con habilidades especiales y tuvieran ventaja con el resto. Es decir, quería igualdad, para todos. Además, quería la ayuda de Hamatora, porque sabía que todos los de ese lugar habían sido expulsados de esa academia, o bueno, mejor dicho, la habían abandonado. Los protas al principio no querían aceptar, pero debido a la escasez de dinero que manejaban, no les quedó de otra. Por cierto, la ministra confiaba tanto en Hamatora, porque ahí se encontraba Murasaki, el segundo mínimo más poderoso, y si se preguntan quién era el primero, bueno, pues eso nadie lo sabía, y algunos creían que quizá era solo un mito. Por otra parte, Art, luego de investigar quién había comprado grandes cantidades de una sustancia que podría ser utilizada para conservar cerebros, llegó a la casa de este tipo, Moral. Un ex maestro de la academia faculta, quien fácilmente le reveló que él estaba en busca de un mundo equitativo, en donde todas las personas tuvieran habilidades especiales, y no solo unos cuantos, ya que comprendía la frustración de aquellas personas que para él eran inútiles. Obviamente esto le reveló al detective que él era el que estaba detrás de todo eso, aún así no tenía pruebas como para arrestarlo. Mientras tanto, una enorme criatura había estado causando destrozos en la ciudad, y de hecho al parecer estaba tras la ministra de antes. Por suerte, antes de ser aniquilada, pudo contactar con Murasaki, que se encontraba cerca del lugar, y gracias al cual el monstruo pudo ser contenido. Ah, y casi lo olvido, la habilidad con la que contaba el número 2 era la superfuerza, pero eso no es lo importante aquí. Lo importante es que la bestia no estaba tras la ministra para aniquilarla, sino más bien para protegerla, debido a que en realidad él era su hijo. Sí, como lo oyen, esto porque el chico toda la vida había deseado tener habilidades para que su madre no lo discriminara, por esto buscó la ayuda de moral, pero los resultados no fueron los que esperaba, y terminó convertido en un monstruo. Los policías dirigidos por Art intentaron capturarlo, pero de nada sirvió, ya que por más tecnología avanzada que utilizaran, la fuerza del chico era obviamente inhumana, y estaba totalmente descontrolada. Pero entonces el tipo facha del anime apareció. Sí, nice, quitándole play a su música, se encargó de noquear a la bestia en 2 segundos, revelándonos que él era el minimum holder número 1, es decir, nadie lo había podido derrotar hasta ahora. Y sí, digo hasta ahora, porque moral tenía el objetivo de obtener el poder suficiente para quitarle su trono, y al parecer estaba muy cerca de lograrlo. Pero dejando ese dato impactante de lado, ahora nos presentan a dos personajes más, Honey, con habilidad de ver 10 minutos en el futuro, claro, con ayuda de una especie de tablet, y Free, su compañero y guardaespaldas, que escondía el poder de convertirse en una imponente bestia. Por cierto, también pertenecían a Hamatora, pero digamos que estos eran los exitosos del equipo, ya que incluso cumplían misiones en otros países. Pero ahora era momento de regresar a su base, ya que se habían enterado de los recientes ataques en contra de los minimum holder, y la policía necesitaría su ayuda para resolverlo, en especial la habilidad de la checa. Y una vez en casa, ahora sí, la organización Hamatora contaba con todos sus integrantes. Por otra parte, la policía continuaba investigando para obtener las pruebas suficientes en contra de moral, y al interrogar a todas las personas que habían obtenido habilidades especiales prácticamente de la nada, todas daban la misma vaga respuesta. Ya habían sido citadas en un karaoke, y al llegar, luego de beber algo, quedaron inconscientes. Sin embargo, al despertar, ya contaban con tales habilidades. Luego de esto, a Art no le quedó de otra, más que revelarle a Nice quién estaba detrás de eso, y no era otro que Moral, uno de sus viejos maestros en academia. Y que lo mejor era que se cuidara, ya que si lograba cumplir su objetivo, seguramente iría tras su cabeza. Y tenía razón, porque mientras conversaban, Moral se había infiltrado en la base de la policía, para apoderarse de algo muy importante. Unas horas después, cuando Art llegó al hogar, acompañado del prota, nos revelan que el artículo que había robado no era otro que el cuerpo de un antiguo poseedor, del mínimo prohibido. Y claro, lo había hecho para apoderarse de su cerebro. Lo atarrador de eso, era que si lograba asimilar ese poder, nadie sería capaz de detenerlo. Aún así, el chico le pidió a Nice que esta vez no interfiriera, ya que al ser su objetivo, únicamente podría en riesgo su vida. Claro, esto fue una mala decisión, y sabrán el porqué un poquito más adelante. Pero bueno, Art continuó con la investigación por su cuenta, con un poco de ayuda de Honey y Three, aunque ni siquiera con ayuda de estos dos, se estaba acercando a Moral. Pero nos revelan un poco del pasado de los chicos, sobre cómo todos habían ingresado a la misma academia cuando solo eran unos niños. Sin embargo, no todos se habían graduado de ese lugar. Birdai tuvo que desertar, luego de descubrir que poseía una enfermedad bastante grave, y Ratio, su mejor amigo, lo siguió. Seguido de esto, Nice también desertó, aunque nunca se supo cuál fue la razón de eso. Mientras que los únicos que se graduaron fueron Honey y el inspector Art, aunque este último nunca llegó a manifestar habilidades especiales. Pero bueno, luego de esto, Art decidió visitar la tumba de un viejo amigo, sin esperar que en ese lugar se encontraría con el monstruo que había estado buscando, el mismísimo Moral que ahora estaba siendo buscado por toda la policía, y el cual, cuando el detective intentaba ponerlo bajo arresto, le explicó de mejor forma el porqué de sus acciones, y resulta que cuando era maestro de la academia oculta, había podido observar de primera mano las habilidades de Nice, que siendo solo un niño, estaba muy por encima de todos, incluso de los mismos holders, y no podía seguir soportando, como él siendo un adulto, estaba muy por debajo de aquel niño, deseando con todas sus fuerzas una habilidad especial, y le dijo que si acaso él, no había deseado tener un poder para él mismo, cuando había crecido rodeado de prodigios. Pero Art le dijo que nunca había deseado el poder de otros, de que él sería reconocido por sus propios medios, y acabaría con sus planes ahora mismo. Sin embargo eso no sería así, porque ahora Moral también tenía un mínimo, de hecho tenía varios, uno de ellos era el poder cambiar de forma. Esa era la principal razón por la que no habían podido encontrar pistas sobre su paradero, y haciendo uso de sus habilidades, fácilmente neutralizó al chico, diciéndole que nunca estaría a la altura de un holder, acabando así con su vida. Y ahora que el detective ya no estaba, Moral podría hacer uso de su imagen, para continuar fácilmente con sus planes. Es decir, todo se había complicado enormemente. Además, días después, por mucho que Nice intentó comunicarse con Art, el tipo que ahora ocupaba su puesto fingía estar muy ocupado. Esto porque sabía que gracias a la inteligencia del prota, por más que ocultara su identidad, no podría esconder por mucho tiempo que él era en realidad moral. Incluso terminó sacando del caso a Honey y Free, asegurándoles que ya no necesitaba más su ayuda, y que lo mejor era que buscaran un mejor caso, el cual resolver. Pero volviendo con nuestro prota, cuando este regresó a la entre comillas sede de Jamatora, había recibido un nuevo trabajo. Aunque digamos que era bastante extraño, ya que se trataba de obtener información del mismísimo Free, para hacerle un reportaje, ya que según el periodista, Free era un veterano de batalla, que eliminaba a sus víctimas muy salvajes, y quizá podría ser un peligro para la sociedad. Obviamente, todos en Jamatora no querían tomar ese trabajo, pero Nice, que acepta prácticamente cualquier trabajo, aceptó, ya que si no tenía nada que esconder, no había de qué preocuparse. Pero nos revelan que en realidad el tipo había creado un orfanato para todos los niños que habían perdido a sus padres en batalla. Sin embargo, a los altos mandos del gobierno, no les caía para nada bien que el tipo estuviera a cargo de unos niños, e incluso habían sacado un reportaje en donde revelaban todas las vidas con las que el tipo había acabado, por lo que todo el mundo quería arrebatarle la custodia de dichos niños. Obviamente, el resto de integrantes de Jamatora no lo dejarían solo, e incluso estaban ayudándolo a cuidar de los pequeños. Sin embargo, el prota que continuaba con su investigación, claro, comprando información en el mismo sitio de siempre, descubrió algo, que Free había adoptado a todos los hijos de las personas que había eliminado. Esto con el objetivo que cuando estos descubrieran que él era el que había acabado con sus padres, ellos acabarán con él y así pagar por sus crímenes. Pero dejando eso de lado, Moral habían contratado a varios mercenarios para que acabaran con la vida de los niños y que Free quedara como un monstruo. Por suerte el prota había descubierto todo esto y junto a Murasaki llegaron al orfanato en el momento justo para detenerlos. Y gracias a esto, lograron acabar con todos los mercenarios. Sin embargo, al verse acorralado, iniciaron un ataque medio autodestructivo, creando un incendio en el lugar. Eso hizo un Forrestra Free que estaba por acabar con su líder. El prota solo estaba observando para descubrir el verdadero ser de su amigo. Si acaso sería devorado por la venganza, o podría primero la seguridad de los niños. Por suerte Free cumplió con sus expectativas y salvó la vida de todos los pequeños. Aun así al hacerlo, le reveló a todos los reporteros que cubrían el ataque la existencia de los Holder. Ya que sí, muy pocas personas conocían la existencia de los Minimums y incluso los Holder continuamente ocultaban sus habilidades. Pero ahora todo el mundo sabría de ellos. Y desde aquí banda comienza lo verdaderamente épico. Esto porque ahora todo Japón conocía la existencia de los Holder y obviamente no estaban muy contentos con la idea de que algunas personas estuvieran por encima de las otras, comenzando a tratar a todos los portadores de habilidades como monstruos. Y a eso había que sumarle que Moral había puesto en marcha su plan, ordenándole a su nuevo escuadrón de Holders artificiales crear disturbios por toda la ciudad para incrementar el pánico y el odio de todas las personas hacia los Holders. Por otra parte, ¿recuerdan al monstruo del inicio? Bueno, pues este había escapado de la cárcel, pero ahora ya tenía el pleno control de su conciencia y necesitaba la ayuda de Hamatora para regresar su cuerpo a la normalidad, ya que no quería continuar en ese estado. Pero esta vez Nice se negó ya que necesitaba resolver algo personal. Por suerte Hajime decidió ayudarle con su problema. Mientras tanto, los ataques a Holders continuaban corriendo por toda la ciudad. Incluso una amiga de Birday y Ratio fue atacada por uno de los varios grupos armados, los cuales estaban acosando a todos los chicos con alguna habilidad especial. Y para emperar las cosas, Moral puso en marcha la segunda parte de su plan, haciendo que las direcciones de todas las personas que hablaban mal de los Holders por la red fueran reveladas, causando que todos los Minimum Holders tomaran represalias hacia los tipos que los acosaban. Todo eso para que el miedo de las personas incrementara, y claro, terminaran buscándolo para obtener habilidades especiales. Por otra parte, ¿recuerdan el asunto personal que Nice debía resolver? Bueno, pues este no se trataba de otra cosa más que de darle una pequeña visita a su viejo amigo, para obtener claro algo de información. Sin embargo, al hacerlo, se dio cuenta de que el tipo había estado tomando café, algo que el viejo Art nunca hacía. Esto levantó sus sospechas, y al final terminó descubriendo que la persona que había estado usurpando el lugar de su viejo amigo no era otro que el mismísimo Moral. Y la reunión que habíamos estado esperando por tanto tiempo, por fin llegó. Aunque no fue como esperábamos, porque no se trató de una batalla encarnizada, sino más bien de una plática normal, en donde el prota le explicó cómo había sido capaz de encontrarlo. Y fue gracias a que luego de sospechar de él, le pidió a Honey que viera 10 minutos en el futuro en el edificio de la policía. Y fue así como pudo saber que él era quien estaba suplantando a su viejo amigo. Por otra parte, Moral le explicó sus ideales y el por qué había estado cometiendo todos y cada uno de sus crímenes. Y era para que todas las personas fueran igual de fuertes, y ninguna fuera discriminada, por el único motivo de ser débil. Obviamente el prota no estaba de acuerdo con él, ya que para él era mucho más fuerte, una persona que reconocía que era débil, pero hacía lo imposible para cambiarlo. Seguido de esto, Moral decidió marcharse. Obviamente Nice no lo permitiría, pero el tipo lo amenazó con acabar con la vida de Koneko, poniéndolo contra las cuerdas. Aunque le dijo que no se preocupara, que no acabaría con ella, y le prometió que pronto se volverían a ver. Pero que tuviera paciencia, que aún no tenía el poder suficiente para estar a su altura, pero que muy pronto lo estaría. Pero antes de que el tipo se marchara, el prota le dijo que lo estaría esperando, y no solo, ya que olvidaba algo, él pertenecía al dúo de detectives Hamatora. Por otra parte, ¿recuerdan a la ministra del principio? Bueno, pues esta estaba siendo atacada por un grupo bastante grande de holders. Por suerte su hijo, que había estado entrenando con los chicos de Hamatora, pasaba por ahí, y terminó salvando su vida. Sin embargo, lo superaban por mucho en número, y Murasaki, debido a que había estado luchando con varios tipos hace apenas unos momentos, estaba demasiado cansado como para ayudar. La única que pudo hacer algo fue Hajime, aún así en el proceso terminó saliendo herida. Esto hizo enfurecer al chico, ya que habían herido a la única persona que le había tendido la mano, y gracias a esto fue capaz de derrotar a todos los atacantes. Claro, eso no fue gratis, por suerte la herida que recibió no era demasiado grave, y gracias a sus actos se había ganado el respeto de su madre. Aún así, obviamente no todo era color de rosas, porque Moral para hacer enfurecer al prota, que había llegado al lugar, terminó haciendo volar en pedazos el cuerpo del chico, acabando así con su vida. Obviamente eso destrozó a todos, lo que Moral no sabía era que la Cerreso había despertado a un monstruo, el monstruo más veloz del mundo. Y ahora sí, la batalla final está por empezar. Aunque antes de ella, pequeña interrupción, para decirles que si les está gustando este video, no se olviden de suscribirse y dejar su poderoso like. Ya sé que pido mucho, pero en serio no saben cuánto me ayudan para que este pequeño proyecto siga creciendo, y no se olviden de comentar la frase, velocidad absoluta. Pero bueno, continuando con historia, apenas Moral salió del edificio, por fin se inyectó el Minimum prohibido, en lo que por tanto tiempo había estado trabajando. Y ahora que tenía ese poder, nadie sería rival para él, ni siquiera el Ben Nice. Además su plan iba mejor de lo esperado, porque todas las personas que ahora eran presa del pánico, estaban en busca de obtener un Minimum artificial a toda costa, y para esto claro, estaban en busca del mismísimo Moral. Además el tipo sabía cómo jugar sus cartas, ya que había enviado robots guiados por un hacker para atacar a las personas, y así incrementar la necesidad de un Minimum para protegerse. Obviamente el resto de Hamatora no lo permitiría, y se habían dividido en varios grupos, claro para deshacerse de todos y cada uno de los robots. Por otro lado, el duo Hamatora había llegado al lugar donde se verían las caras con Moral, una especie de muelle abandonado. Aunque Nice le dijo a Murasaki que esta vez tendrían que luchar por separado, dejándole luchar contra los secuaces, mientras él se encargaría del tipo que tanto lo había hecho enfurecer. Eso sí, antes de irse, Murasaki le dijo que tuviera mucho cuidado, y que no se dejara llevar por la venganza. Pero bueno, una vez estuvieron cara a cara, el plot inició su ataque, pero este no fue capaz ni siquiera de tocarlo, y eso que estaba utilizando su máxima velocidad. Pero el tipo era más veloz, o bueno, más bien tenía la habilidad de existir y a la vez no hacerlo, en un rango de 10 metros. En ese espacio tenía el poder de prácticamente un dios. Y aprovechó para explicarle al prota la última fase de su plan, sobre cómo gracias a un sistema elaborado por un hacker, había arrastrado a todos los que habían hablado mal sobre los holders. Esto para mandarles un regalito, el cual sería una llamada que gracias al poder de un mínimo que había capturado, destruiría los tímpanos de todos los que contestaran, causando más pánico en toda la ciudad, y haciendo que todas las personas buscaran el poder del mínimo, es decir, estarían a sus pies. Obviamente el prota no permitiría eso, aún así, por más que lo intentaba, no era capaz de estar a su altura. E incluso Murasaki, que intentó ayudar, solo terminó siendo completamente humillado. Todo parecía estar completamente perdido, aunque no contaba con que a Nice le quedaba un as bajo la manga, utilizando el sonido de sus chasquidos para entrar en una especie de trance, con el que fue capaz de despertar su habilidad definitiva, rompiendo la velocidad del sonido, siendo incluso más veloz que la teletransportación del tipo, y claro, derrotándolo por completo. Además, el cuerpo de moral comenzaba a destruirse, ya que no podía contener dos mínimos a la vez. Sin embargo, cuando yo estaba destrozado, en el lugar apareció Art, y no me pregunten el por qué está vivo, porque no lo sé, y este acabó con su vida. Claro, Nice había creído que eso fue excesivo, ya que de todas formas estaba por colgar los tenis. Lo que no se esperaba era que Art no solo acabaría con la vida de moral, sino que extrañamente también con la suya. Sí, hasta ahí llegó la facha de Nice. Luego de esto, varios meses habían pasado, y en Hamatura todos estaban destrozados al saber que su líder había perdido la vida, recordando cómo había sido él quien nos había reclutado cuando no tenían a dónde ir. Ah, y por cierto, gracias a la hazaña de Nice, que había sido televisada por la prensa, las personas comenzaron a ver con mejores ojos a los holders. Aún así, la vida debía continuar, y Hajime tomó el puesto de Nice como compañera de Murasaki. Claro, para continuar con el legado de su líder, y las misiones continuaron llegando. Cierto día, apareció esta chica de aquí, con la petición de contratarlos para acabar con la vida de un tipo bastante famoso, el cual al parecer poseía el mínimo de la luz. Obviamente los tipos se negaron, ya que no eran unos asaisins. Aunque unos días más tarde, el tipo que la chica quería eliminar, llegó a la agencia para solicitar su ayuda como guardaespaldas. Obviamente, como esta vez no se trataba de acabar con la vida de una persona, Hajime y Murasaki decidieron aceptar. Sin embargo, cuando escoltaban al tipo, fueron rodeados por un enorme grupo de asaisins, contratados por la chica de antes. Y es en este momento, en donde Nice apareció de nuevo, y le dio una paliza a todos los tipos. Y nos revelan como el prota había sobrevivido, y resulta que había logrado reaccionar a tiempo, evitando un disparo mortal. Aún así, resultó bastante malherido, pero con ayuda de Murasaki, que despertó luego de ser noqueado por Moral, lograron escapar. Además, la razón por la que había fingido su muerte estos meses, era porque había estado investigando a Art, el cual estaba trabajando al lado de unos contrabandistas, y al parecer su objetivo era apoderarse de todos los holders de las personas dotadas. Y tenían razón, porque en ese mismo momento, el chico había atacado la academia faculta, para apoderarse de las habilidades de todos los niños, los cuales se encontraban internados en ese lugar. Obviamente, el ataque, al ser a gran escala, fue televisada, y nuestros protas se enteraron, por lo que rápidamente se pusieron en marcha para detenerlo. Y una vez estuvieron frente a frente, Art quería acabar con el prota a toda costa, ya que eso también era parte de su plan. Por suerte, el escueronja amatora llegó al lugar, y a Rat no le quedó de otra más que retirarse, eso sí, prometiéndole a Nice que acabaría con él a toda costa. Y este me parece un buen momento para terminar con el resumen, pero tranquilos, el anime no termina aquí, ya que cuenta con una segunda temporada, de hecho resumina parte de ella, donde suceden muchas cosas, como que el prota tiene que luchar a muerte con uno de sus amigos para salvar la vida de Hajime, y varios de ellos pierden sus poderes a causa de Art, y sé que estarán ansiosos por saber qué pasará en la segunda temporada con Nice y la agencia Hamatora. Así que si quieren el resumen de dicha segunda temporada, este video deberá llegar a los mil comentarios y 15 mil likes en una semana, y si es así, les traeré la segunda parte del resumen, que les prometo que está épica, ya que la primera únicamente fue como una especie de introducción, pero bueno, sin más, sayonara.